Plaza La Ceiba presenta Yo quiero agradecer, ya escuchamos y vimos este preámbulo de lo que es la refinería mañana es la fecha que ha planteado el presidente para la ignoración, mañana justamente será el evento yo quiero agradecer que estén en esta mesa Emilio Vázquez Rosario, activista e integrante de Movimiento Ciudadano, gracias por asistir buenos días, Héctor Peralta Grappín también es el coordinador de la bancada del PRD, diputado local en el congreso tabasqueño, también a Oscar Cantón Cetina, diputado federal por Morena, vía plataforma nos está escuchando y participa también la diputada local del PRI, coordinadora de la bancada tricolor, Soraya Pérez Munguía, quien también saludamos, sean todos bienvenidos, muchas gracias los saludo a la distancia muy bien, pues de entrada conocer el mañana algunos dicen que es muy apresurado a ver, este, poner en marcha bueno, inaugurar la obra de la refinería, porque han insistido en que todavía no se va a refinar ni un solo litro de gasolina, que algunos hablan 2024 otros 2026, pero yo quiero escuchar las voces de cada uno de ustedes, empezamos con el diputado Héctor Peralta Grappín muchas gracias Ángel buenos días, antes que nada saludos aquí a nuestros compañeros que nos acompañan del auditorio que tenemos yo creo que estamos también por por las redes, ¿verdad? sí, por redes, transmisión vía Facebook Live, plataformas diversas de Twitter, Instagram el canal 8 de tu nueva visión, GoTV, ¿qué más quiere? radio más quiere mira, bueno, pues la verdad es que es emocionante, ¿no? es emocionante antes que nada que una obra de esta magnitud se esté haciendo en el estado de Tabasco y también emociona el aspecto de la palabra inauguración, ¿no? por ahí estaba yo leyendo algunas definiciones de inauguración y significa que es cuando se le va a dar apertura a un edificio, a un monumento, a una obra importante la cual va a empezar su uso, ¿no? o sea, vamos a inaugurar la pista de hielo, pues no, porque ya van a empezar a patinar en la pista de hielo, ¿no? van a entonces, cuando se habla de la inauguración de la refinería, pues genera bastante júbilo, alegría en función de que es una obra muy importante, yo creo que la más importante que está teniendo el gobierno federal y este y pues los deseos pues son de que todo salga perfecto para que esto se lleve a cabo, ¿no? es importante decir que la inversión que se ha hecho en la refinería ha tenido una derrama económica impresionante, yo soy de Comalcalco, diputado de Comalcalco y yo lo puedo observar desde el empleo, desde el trabajo a las compañías, desde la derrama que se da de manera secundaria, terciaria en los negocios, restaurantes, hoteles y todo, ¿no? la verdad es que la inversión se agradece, desde un punto de vista regional, es importante en la detonación del empleo en el estado de Tabasco, en la región de la Chontalpa, en el desarrollo económico, por un lado, por el otro lado también la discusión que nosotros traemos como oposición, ¿no? también como crítica que se tiene que hacer para que las cosas funcionen bien, es la información que se le maneja a la gente, ¿no? decía yo hace un rato que inauguración significa algo que se le va a dar apertura porque ya está listo para su uso, y nosotros lo que vemos y podemos observar en las imágenes ahorita que estábamos viendo las imágenes, hay una torre en donde se van a hacer varios desfogues, ¿no? una torre impresionante, más de 40 metros, y todavía la están, la grúa está trabajando, ¿no? o sea, los equipos están llegando ayer, yo tengo muchísimos amigos en la refinería, pues obviamente soy de Comalcal, con muchísima gente que trabaja allá, hay equipos que están, ayer están llegando todavía, que tienen que ver con la instalación de distintas plantas, son 17 o 27 plantas, no recuerdo, pero 17 plantas, imagínense que todavía no se han terminado al construir alguna de esas plantas, le faltan algunos elementos importantes, pero viene una etapa que se llama de integración, que significa conectar esas 17 plantas, que es lo que yo quiero decir y concluyo, es que digo primero, por un lado, bienvenida a la inversión, que bueno, y que mientras esté la inversión, perfecto, pero hablar de una inauguración, yo creo que es engañar a la gente, se está engañando a la gente, definitivamente, yo creo que va a ser un acto, o lo debieron haber manejado de otra manera, no, sabes que es una supervisión, una cuestión, porque falta muchísimo tiempo, la secretaria Rocío Nález habla ya de que va a empezar etapas de prueba, las etapas de prueba es porque la refinería ya está integrada, y no está integrada, no está integrada, por supuesto, está llegando equipo, apenas ayer, antier, están llegando equipos, vemos ahí todavía que se están construyendo las torres, pues mucho menos, si no están terminados los 17 plantas, al 100%, mucho menos están integrados, entonces, estas etapas de prueba, Rocío Nález dice, de 4 a 6 meses, en diciembre está operando la refinería, todos mis buenos deseos, esperemos que así sea, pero bueno, yo creo que hay que ser muy claros y transparentes con la gente. Don Oscar, que entonces tiene. Sí, me parece que esta inauguración que mañana hará el presidente de la República, sí, 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 porque hay que recordar que lo que lleva, las etapas que lleva esta, esta gran obra de infraestructura en el país, son varias, fueron planeación, ingeniería, preparación del sitio y la etapa constructiva, que se está terminando ahora prácticamente. Viene, y tiene razón el diputado Grapin, la etapa de la integración. Integración es que las 17 plantas se vayan consolidando en su construcción, el acueducto, la planta cogeneradora de energía eléctrica, las cuestiones de mitigación en cuanto a impacto ambiental, y después de que se integran todos los equipos, y van a seguir llegando algunos equipos todavía. Esto se llama integración. Después vendrán ya las pruebas. No se hacen las pruebas totales, sino que empiezan a hacerse las pruebas parciales. Eso entra ya en la integración. Son pruebas parciales, pero no está conectada toda la refinería ni las 17 plantas. Yo decía que hasta que no se vea en el mechón, como le llamamos, que sale el primer fuego producto del gas natural, en ese momento todavía no está integrada y no está probada la refinería. Como el humo blanco del Vaticano. Eso va a ser. Entonces, esa es la etapa. Entonces, ahora terminamos cuatro etapas. Empieza la etapa de integración con las pruebas y luego será el arranque. El compromiso del presidente de la república ha sido que en el 2023 habrá el arranque. Entonces, eso es, no, yo no soy erudito en el lenguaje y para mí la definición de inaugurar. Es correcto. Yo creo que sí procede, por supuesto, porque se está inaugurando lo que es toda la etapa hasta la etapa constructiva, diremos. Pero no se ha engañado jamás al pueblo de que ya va a haber gasolina, de que ya va a haber. No, 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 no. Es una obra monumental que muchos ilusos creyeron que en tres años no se podía hacer. Aquí está ya, aquí está ya. Y esto, estas etapas, todas las refinidas las tienen, pero mucho, mucho mayor en este caso, en donde se ha tenido un enorme cuidado de cómo construirla. Hay que recordar que lo está haciendo el gobierno mexicano, con técnicos mexicanos, con del Instituto Mexicano del Petróleo, que no se contrató un jefe de proyecto, como se llamaba, y que costaba, en carecía, seis, siete mil millones de dólares, el proyecto. Y aquí están, yo creo que hay que esperar estos tiempos, estas pruebas, y que México va a tener lo que es trescientos cuarenta mil barriles de gasolina en esa planta de refinación. Emilio Vázquez, también tú presentaste este, inclusive una, una demanda, ¿no? En el 2021, un juicio que, ¿qué pasó? Ya se va a concluir la refinería y no, no, no avanzó. No, está vigente, o sea, no, el, el Poder Judicial, el juez, no ha determinado una resolución. Eh, fue en septiembre del 2021, que lo presenté aquí en Villa Hermosa, y, bueno, ha avanzado lo que tiene que avanzar, lo que pide el juez a la ASEA, por ejemplo, que es la agencia encargada sobre los permisos de impacto ambiental que no existen, y, eh, pues no, lo han demorado, más bien, ¿no? O sea, entendemos que la ASEA, eh, por una presión del gobierno federal, pues ha demorado responderle al Poder Judicial, ¿no? Y este conflicto lo hemos visto en muchos más temas, eh, de otras obras en el país, ¿no? Esta, esta presión que sí, pero, no. Si confías que sí tenga futuro, porque digo, ya la obra está concluida. Mira, no se trata de que confío, ¿no? El, el tema de, de querer, dejar el antecedente y acreditar antes que sea tarde de haber hecho esto, para que los paisanos tengan también la certeza de que hubo un grupo de personas o alguien que dio la cara por, eh, esta obra, eh, que está mal planteada y que va a traer más costos negativos que beneficios para los tabasqueños, al final de cuentas. Afirmas de que es una zona protegida, ¿no? Claro, siempre lo ha sido. Pemex hizo estudios desde el 2006, 2007, en ese terreno específico, y se determinó que no era viable nunca construir una refinería, por ejemplo. Entonces, eh, cuando gana, eh, Andrés Manuel la presidencia, y pues hay que entender, ¿no? Su, yo, yo lo comprendo, es un compromiso de campaña, es un, un tema que él ha traído en un discurso político durante años, y de pronto, este, llega a la presidencia y pues tiene que decirle a su electorado, voy a construir esto a como sea, y recordemos que los, el terreno incluso se empezó a limpiar antes de que tomaran posesión, tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, eh, sin permisos. Entonces, digo, tú no puedes hacer una obra de esta, de este tamaño y con esa visión que quieren ponerle, eh, en un estado tan vulnerable ante la crisis climática, en un terreno que está atrás de la colonia petrolera, en paraíso, en una ciudad, en una cabecera municipal que no estaba preparada para soportar todo esto que está llegando, ¿no? Me refiero a la infraestructura vial, en fin. Tienes que preparar, y creo que en, no en el entusiasmo, en la necedad del presidente, de querer pasar a la historia como el que construyó una refinería, cuando los datos y cuando la información de la gente que está inmersa en el tema energético te dice que es más rentable, pues lo que hizo de comprar una refinería en otro país para producir gasolina, pues creo que por ahí era el camino, ¿no? Este gobierno está más enfocado en atacar y bloquear a las energías limpias que en atacar al crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Y quien sostiene que es, cuestiona más bien éxito o fracaso, es la legisladora local del PRI, Soraya Pérez Munguía, es la coordinadora de la bancada, este, para conocer, diputada, este, su posición al respecto, éxito o fracaso. Pues mira, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de poder conectarme en este panel, escuché con mucha atención a mis compañeros, y este, y pues bueno, eso es lo que queremos escuchar, que yo quisiera saber también qué es lo que van a inaugurar, faltan dos días o un día, no tengo muy claro si va a ser mañana o va a ser el sábado, hasta el momento yo no he recibido ninguna invitación como diputada local para acompañar al presidente. Insisto, como lo he hecho en varias ocasiones, que yo no estoy en contra de los proyectos de inversión en Tabasco, todo lo contrario, pero un proyecto de esta naturaleza, el más grande que tenemos en este momento en todo el país, financiado 100% con los recursos de cada uno de nosotros, con los recursos de los mexicanos, porque ponen siempre en contexto la última refinería de Yangar allá en la India, y fue una refinería financiada con recursos privados, o sea, donde entró la iniciativa privada, además del gobierno nacional, pero esta refinería está financiada por los mexicanos, y por eso era tan importante la planeación, a mí lo que me preocupa, y es una máxima mía, es que lo que mal empieza, mal termina, y definitivamente empezaron mal, empezaron sin estudios suficientes de análisis costo-beneficio, los de impacto ambiental, yo agregaría el tema ambiental, este, pues bueno, recuerden que además hubo una multa para la empresa tabasqueña que se echó como 200 hectáreas de manglares, y luego le quitaron la multa, o sea, sí, todo ha sido muy guardado, porque nada se sabe, y eso es lo que más me preocupa, que un proyecto de esta naturaleza nunca fluyó la información, ha sido uno de los más opacos, lo sigo manteniendo, incluso en el tema de que nos preocupa a todos, a mí en lo particular, evidentemente me preocupa el tema del recurso que se ha gastado, dijeron que iba a costar 8 mil millones de dólares, ya van 500 mil millones de pesos según las cuentas públicas, y ese recurso, pues es un excedente de gasto, que es por la falta de planeación misma, además de los costos ambientales, que seguramente vamos a tener, y que todavía no tenemos ni idea de cómo los van a mitigar, porque los tienen totalmente testados, ocultos, y no sabemos cuáles son los planes de remediación que van a hacer. ¿Qué me preocupa? Al igual que mis compañeros, pues he recorrido las colonias cercanas a la refinería, no hay agua potable, hoy todo está enfocado en el proyecto de construcción, no hay infraestructura eléctrica, las carreteras están totalmente destruidas, entonces ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde están los empleos? Somos el segundo lugar en desempleo a nivel nacional, aún con el proyecto más importante del presidente en Tabasco, sí se ayudaron, sí hubo reactivación económica en la zona, pues desafortunadamente va a ser temporal, porque insisto, seguimos en el primer lugar en desempleo, se ayudarán a los mismos de siempre, a los grandes, y hoy hay un tema que salió a la luz que me preocupa muchísimo, que es una investigación muy completa sobre actos de corrupción, asignaciones directas a más de seis, de más de seis mil millones de pesos a empresas que recién se formaron y que no tenían ninguna experiencia en la construcción de plataformas en Pemex, entonces pues mi chamba como legisladora es velar por el bienestar de nuestros paisanos, hacer más fuerte a Tabasco y por eso es lamentable desde mi punto de vista que haya habido tanta falta de transparencia, tanta opacidad en un proyecto, pues que es sumamente importante y que yo al igual que todos mis compañeros deseo de verdad que se inaugure algo, pero a la vista de los expertos no va a haber nada más que hacer puras oficinas administrativas y si bien nos va el arranque o las pruebas se harán hasta dentro de un año, entonces este pues depende cómo lo vean, éxito o fracaso a la luz de una servidora, éxito hasta ahorita en lo que significó algo de derrama económica para nuestro estado, fracaso por las mentiras y la opacidad y la falta de transparencia. Muchas gracias, son las nueve de la mañana con treinta y nueve minutos, ¿qué tiempo? 2024, 2026, este diputado Héctor. Digo, el deseo es que sea lo antes posible, las declaraciones de Andrés Manuel han sido insistentes que se inaugura el primero de julio, que ya está terminada y que él dice que un laxo de seis meses se está produciendo combustible, entonces yo a modo de broma con los amigos, no les digo bueno pues ya gasolina barata a partir del primero de enero del 2023, la realidad es otra, no digo es una manera un poquito este de bromear sobre el tema, yo creo que Andrés Manuel está acostumbrado a manejar la agenda pública y así lo hace, no, ya cuando no tiene un elemento inmediato con el cual sostener realmente los problemas o desviar la atención de los problemas que tiene el país en materia de seguridad, que digo es impresionante el número de homicidios y las masacres que se están dando día con día en el país, en materia de salud que llega, es el día de hoy que todavía no se hace esa compra de medicamentos que ya la pasaron por la ONU, ya la pasaron consolidada, ya la pasaron por la secretaría de hacienda, entonces en ese manejo de la agenda busca encontrar momentos con los cuales distraer, ya nos pasó con el avión presidencial que digo ni se rifó, ni se vendió, ni se regaló, ni nada, ya nos pasó con el Felipe Ángeles que fueron a inaugurar una obra en la cual hay seis vuelos diarios, no sé si alguno de los presentes ya lo utilizó, pero bueno la verdad es que los seis vuelos diarios vienen cinco personas, seis personas en el vuelo y ahorita nos pasa con la refinería, o sea, él dice yo la voy a inaugurar porque yo dije que se iba a inaugurar el primero de enero, pero es una mentira, pues realmente yo les puedo decir que en el fraccionamiento donde yo vivo se rentaron muchas casas, la derrama económica es impresionante, yo por eso estoy feliz, yo si se tardan un año más, dos años más en hacerla, bienvenido, son dos años más de derrama económica para el estado. Sí, porque también hay que ver qué va a pasar después. Claro, pero no, hay que decirle a la gente, o sea, van a ilusionar a la gente con una mentira, pues digo, Techchin, que es una de las empresas que rentó varias casas ahí donde yo vivo en el fraccionamiento, ahí llegan los ingenieros y todo, tienen el contrato para la planta de cogeneración que mencionaba hace rato el diputado Oscar, la planta, ellos tienen el contrato hasta diciembre del 2023, o sea, ellos tienen para entregar ya aprobado hasta diciembre del 2023, para que entendamos la planta de cogeneración es el motor de la refinería, es el que le va a dar energía eléctrica, el que le va a dar vapor, el que va a hacer que se muevan esas 17 plantas. Entonces, imagínense, no, 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 no hay manera de que esta inauguración, como bien decía Soraya, se va a inaugurar los edificios o se van a inaugurar las oficinas, pero lo que viene, también se comentaba aquí, pero bien por el diputado Oscar, es una etapa de integración, o sea, se tienen que integrar esas 17 plantas, cuánto tiempo me preguntas tú, no te lo voy a contestar yo, te lo voy a contestar lo que dicen todos los analistas del mundo, no, finales del 2024, mediados del 2025, y hay algunos que se han aventurado a decir que principios del 2026. Digo, al final de cuentas, nosotros hacemos una comparación, yo creo que una decisión acertada de Andrés Manuel en la cuestión de la, de la soberanía energética, fue comprar Deep Park, lo comentaba hace un rato Emilio, ¿no? O sea, Deep Park costó 600 millones de dólares y produce 240 mil barriles. En la refinería de Dos Bocas van gastados, hasta ahorita, 9 mil 600 millones de dólares, y se estima que se va a gastar otro tanto, que va a llegar a 16 mil, 15 mil, 16 mil millones de dólares, todavía le faltan 2, 3 años, y para producir lo mismo, o sea, es una escala de 1 a 10, o sea, con lo que se compró Deep Park, hubiéramos comprado otra, hubiéramos hecho una del mismo tipo, y tendríamos, yo creo que más soberanía en, en la cuestión energética, entonces, esa es la ambigüedad, tomo la palabra que decía Soraya, éxito o fracaso, digo, en la parte económica, éxito, porque ha habido una derrama importante para el estado de Tabasco, éxito para el estado de Tabasco, en la parte ambiental, digo, no sé, yo estoy de acuerdo, no se hicieron los permisos, empezó a tirar árboles antes de tenerlo, algo similar está sucediendo con, con el tren maya, no, de que están tirando y no tienen los manifiestos de impacto ambiental, son cuestiones legales que hay que, hay que determinar, o sea, una obra que tú quieres hacer bien, tienen que hacer estudios de impacto ambiental, estudios de, de uso de suelo, precisamente, para que no nos encontremos problemas, entonces, mis mejores deseos para que se cumpla lo que quiere el presidente, que el primero de enero del 2023 ya estemos produciendo combustible, ojalá y así sea, no, pero pues yo lo veo difícil. Diputado Oscar Cantón, este sí, confía que sí, 2023 y que pudiera explicar a partir de ese momento, sí, vamos a ver reflejado un precio en los combustibles más reducido. Esto es lo que se está proponiendo y se dijo desde el principio que se anunció la construcción de esta séptima refinería que hay en el país, la de que se compró en Houston, y le aclaro lo que dijo el diputado, hay que recordar que allí ya petróleos mexicanos, ya México era dueño de la mitad de la planta, eso no fue la inversión total, por lo tanto, no se puede contabilizar, pero además con una refinería de muchos años, no es lo mismo construir una nueva, con toda la tecnología que eso, que eso lleva. Pero, miren, a mí me da la impresión que están muy bien en su papel de legisladores locales, que protejan y que hablen de las cuestiones pequeñas. ¿Por qué no ven, y vamos de lo general a lo particular, por qué no ven qué va a significar la autosuficiencia energética? ¿Qué es lo que está buscando el gobierno de la República, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Ahora, 80% de la gasolina que se consume en este país, con un parque vehicular de más de 50 millones de automóviles, camiones, es importada. Imagínense nada más lo que eso significa, que dependemos de los países extranjeros, que si no nos quieren vender gasolina, o por ejemplo, lo que ocurrió con el problema de Texas, en donde no nos vendieron el gas. ¿Y qué ocurrió? CFE tuvo que entrar y llevar gas desde las Baja Californias a toda la parte de Nuevo León y de Tamaulipas. Estamos hablando de lograr la autosuficiencia energética, que eso, por supuesto, te va a dar la soberanía energética. Estamos hablando de que en 40 años, 46 casi, no se construyó una refinería. Se apostó a extraer el petróleo y el crudo, pero no a refinarlo. Y esto nos lleva a un verdadero descalabro en términos de planta industrial. Este gobierno se ha comprometido, y no tengo duda que lo va a lograr, que a finales de este gobierno, tengamos autosuficiencia energética, que produzcamos toda la gasolina que aquí consumimos. Se están reconfigurando las seis refinerías existentes con más de 40 años de antigüedad. Hay que recordar que Salina Cruz fue la última y fue hace 40 años. No le habían querido invertir. No entiendo por qué. Había esa necedad, porque esa sí es necedad, de no apostarle al desarrollo nacional y a la industria nacional. Pero veamos también lo que es la construcción de una refinería, que va a aportar 340 mil barriles por día, sí, cuando esté en la plenitud de su producción. Miren, déjenme ponerles, si estamos hablando de cosas pequeñas, pues veamos el ejemplo. Cuando construyes tu casa, una casa de un piso, ¿a poco no necesitas varias semanas a partir de que te cambias? Cuando ya te la entregan construida varias semanas para checar las tuberías de agua, que si prendió la luz, que si hubo una fuga en el techo. ¿Saben lo que es construir una refinería? Los miles de kilómetros de ductos hidráulicos, eléctricos, drenaje pluvial, drenaje químico, ¿saben lo que es construir un acueducto de varios kilómetros? ¿Saben lo que es traer implementos, equipos, válvulas de seguridad de infinidad de países? Entonces, casi todo el país se está moviendo en la construcción de esto, se trae el acero, se trae muchas cosas de Nuevo León, pero también los transformadores de San Luis Potosí, también en Hidalgo están construyendo, y están construyendo todo el país para esta refinería. ¿Saben lo que eso significa entrar en esa prueba de integración, como decíamos, diputado, y qué bueno que lo veas con esa serenidad, porque es así, no es un engaño de ninguna manera, es si una casa te cambias y te lleva semanas para que haya una fuguita, para que funcione la luz, para que el aire acondicionado funcione correctamente, imagínense lo que es una refinería, 17 plantas de proceso, que va a producir gasolina, diésel, azufre, gas, gas LP, que va a tener todo un sistema de seguridad, el impacto ambiental, pues están los números que está dando la refinería, ya oficiales. Hay 240 hectáreas, en donde se está mitigando el manglar, y se había dicho que nada más, la indicación oficial fue de 15 hectáreas, pues son 240 hectáreas de manglar. Es una preocupación que yo tengo como tabasquiños de hace muchos años, me interesa el tema del medio ambiente, y he estado muy cercano a ese tema. En fin, yo lo que creo es que se está haciendo un gran esfuerzo nacional de asegurar una soberanía energética, y hay otros temas que podemos discutir en cualquier momento, la vialidad en paraíso, que el crimen organizado está, que hay, que no hay medicinas, lo que quieran. Yo entiendo el papel de la oposición, hombre, pues por supuesto, yo muchas veces he sido oposición. La rifa y también del boleto de la quermés de la ermita de la Santa Cruz, también, por supuesto, y todo, yo sé lo que es el papel de la oposición, y lo entiendo perfectamente, pero no seamos poqueteros con el progreso nacional, no entendamos que esta es una obra de alcance nacional, que no va a resolver el problema de Tabasco, que quede muy claro, tiene que verse en un contexto nacional, y qué bueno, me gustaría que todos los tabasqueños, todas las tabasqueñas, le echáramos los kilos para que el impacto de la refinería se vea contemplado en empleo permanente. ¿No les parece que ya deberíamos estar preocupados viendo cómo industrializamos al país, al Estado, poniendo junto a la refinería, lo que son una fábrica, por ejemplo, de derivados del petróleo, como pueden ser los plásticos que tienen que ir ya con nuevas tecnologías para que no afecten el ambiente? Que no nos pase de que teníamos un gran frigorífico y no procesábamos ni la piel, ni el hueso, y mandábamos la carne, y ahora mandamos ya becerros. Que no nos pase de que mandamos el cacao, pero no tenemos las plantas, tú conoces muy bien tu municipio, y la zona, las plantas chocolateras, y que no nos pase que sigamos vendiendo la materia prima como es el crudo. Ahora, en cuanto a la ubicación de la refinería, discúlpenme, está más que probado que es un lugar profundamente estratégico. ¿Por qué? Porque en Tabasco y en la zona de Campeche está la producción del 80% del crudo de este país. Todas las refinerías le quedaban muy lejos. Es la más cercana, es donde se evita costos. Y termino esta parte del comentario diciendo, los costos. Se inició con un presupuesto de prácticamente 9 mil millones de dólares, 8 mil 900 y pico. Se ha aumentado. Sí, claro. Que no, 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 no hay capacidad de ver internet y de googlear cómo está el costo del transporte mundial a partir de la pandemia. Todo se ha alterado y se ha afectado. ¿Por qué no hay coches en muchas distribuidoras de autos? Por unos microchips que no hay y que no pueden entregar automóviles. Todo se encareció. El acero, el acero vale ahora un 200% más, vale un 200% más el acero. Pero si vamos a costos, si va a ser un poquito más caro. No tengo duda que no se va a poder llegar a la cantidad de 9 mil millones de dólares, diputado. Como decía. Sí, tal vez va a llegar a 11 mil millones, a 12 mil millones. No sé, hay que verlo. Pero lo que sí es cierto es que ya nada más que una inversión. Hacerlo con recursos propios, sin deuda, simplemente aquí, si nosotros quisiéramos vender esta refinería ahora a un privado, vale prácticamente el doble. Porque se pagó a precios del 2019. A ver, trata de construir una refinería ahorita. ¿Cuánto te cuestan todos esos equipos? Entonces, prácticamente, ya, con la pura adquisición de equipos, se está demostrando la eficiencia de la inversión. No hay deuda pública. Es recursos propios y así lo hizo este gran país con las anteriores refinerías. Y yo le recuerdo a la diputada Soraya, que ella es del PRI, que yo honrosamente estuve en el PRI. Me salí a tiempo cuando lo echaron a perder sus dirigentes y sus gobernantes. Y estamos haciendo esta cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay que entender que fue el momento oportuno, con una gran visión, para resolver lo que es la autosuficiencia energética de este país. Emilio Vázquez, el fin justifica los medios a propósito del tema ambiental y lo que todavía, no sé si tengan conocimiento, si se está trabajando para también enfrentar lo que viene. Sí. Mira, hace un par de semanas platicaba con una empresaria, que omitiré su nombre, de Comalcalco. Y ella tiene una preocupación genuina, ¿no? Al quitar los manglares y al no haber una política ambiental que procure la protección de los ecosistemas de Tabasco, nos decía, bueno, estamos preocupados los productores de cacao en Comalcalco porque por abajo todo el manto acuífero se está salinizando más rápidamente, ¿no? Y a la larga nuestro producto, nuestra producción, nuestro esfuerzo, pues va a verse mermado. Entonces, y no estábamos hablando de la refinería, pues estábamos hablando en general de todo. Y tampoco es alguien que participe en política, está generando empleos, está en la dinámica de mejorar a este estado, ¿no? Pero mira, yo tengo 35 años, yo crecí con un discurso de una clase política que ya dio lo que tenía que dar, donde escuché toda mi vida que Pemex es de los mexicanos, que la soberanía energética es este discurso que acaba de compartir el diputado Oscar, de por qué le compramos a los extranjeros y por qué no lo producimos nosotros, pero cuál ha sido el miedo de este país por las privatizaciones, por hacer bien los negocios que se tienen que hacer, como cualquier otro país del mundo, ¿sí? No, nos hemos estancado en un discurso engañoso, tramposo, porque, y no hablo de este gobierno, o sea, también estoy haciendo autocrítica hacia atrás, porque aquí, pues yo creo que mi generación, lo que menos tenemos que hacer es defender a los políticos, a la clase política que ya ha estado gobernando en diferentes colores, ¿no? No se trata de eso. Entonces, ahorita hablaba el diputado Grappin de la integración, el diputado Oscar lo explicaba muy bien, y creo que sí, pero los expertos, la gente técnica del sector energético habla de que a partir de que inicie este proceso de integración, son 18 meses más menos de integración, luego uno o dos años de prueba. Entonces, estamos llegando hasta el 2025 para que posiblemente la refinería arranque y produzca y refine, ¿sí? Pero también hay que recordar otra cosa. A ver, se menciona mucho, está en todas las mesas, el tema de que van a bajar los costos de la gasolina, que es algo muy básico, ¿no? Que es lo que más fácil se dice, tanto en los que están en contra como en los que están a favor. El costo de la gasolina depende del mercado internacional. El costo de la gasolina no es un decreto del presidente para que baje. Incluso él, durante todos sus 18 años de campaña, habló de que en cuanto ganara se iba a bajar la gasolina. A lo máximo que pueda hacer un gobierno, como lo hicieron anteriores gobiernos, es subsidiar el precio de la gasolina. Pero que por dos bocas vamos a tener menos, más barata el combustible, ¿no? Y además, esto también se trata de profundizar hacia el futuro inmediato, de hacia dónde va el mundo, hacia dónde va México, y nuestra vecindad innegable con Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Ahorita, ¿cuántas veces ha venido John Kerry, de parte del gobierno de Estados Unidos, para hablar de la reforma eléctrica fallida de la Cuarta Transformación, o de este tema del compromiso global que asumió México en el Acuerdo de París para contrarrestar y disminuir el dióxido de carbono y ayudar en el mundo, como un liderazgo mundial que México sí ha sido, a pesar de sus problemas gravísimos de corrupción en su clase política, ha venido a hablar con el presidente, y el presidente en la mañana dice una cosa, y ya entonces luego ya dice, no, sí, me comprometo con el presidente Joe Biden, porque es una realidad que los autos eléctricos, no estamos hablando de 40 años, las marcas más grandes de este planeta, ya dijeron en el 2030, 2033, 2035, dejaremos de vender vehículos de gasolina. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque creo que Tabasco... Pero que cuestan un millón, me decía el diputado Manuel Rodríguez, dice que tiene un millón de pesos para comprar un muerto eléctrico. Hay más baratos, hay más baratos de aquí en el país, ¿sí? Hay una generación, dos generaciones, a las que yo pertenezco, los milenios y los centenas, que tienen 22 años, 20 años, es la que viene detrás de mí. Y los milagrosos que tenemos más. Que están invirtiendo incluso en una nueva forma de movilidad, ¿sí? Entonces, ya no es un negocio. Va a ser un negocio unos años, pero después del 2025, ¿cuánto te gusta que va a tardar como negocio? Si es que produce lo que llega a producir. ¿Sí? O sea, a lo que voy es, llegamos tarde a esta fiesta, pues. Tabasco, siendo, como dice el diputado Óscar, uno de los estados que históricamente, pues, junto con Campeche tiene la mayor producción de petróleo. Llegó tarde a la fiesta, ¿sí? Esta refinería a lo mejor se debió haber construido hace 40 años. Pero hoy, para hablarle a su electorado de 15 millones, creo que estamos arriesgando muchísimo. A mí me hubiera gustado más. Y no porque me guste a mí, sino porque estoy viendo a mi generación y estoy hablando a mis paisanos, porque me preocupa el riesgo del Estado. Que le invirtieran más al potencial energético solar, que tiene Tabasco inmensamente, y se invirtiera ahí, de la mano del Estado, con la iniciativa privada, a una refinería. Bien, diputada Soraya, a propósito también de los... Gracias. ...del tema del desempleo. Este, para conocer también su punto de vista. Este, sí, sí, con mucho gusto. Quisiera... También para referirse a las alusiones que también... Sí, los he escuchado con mucha atención a cada uno de ustedes. Yo por eso insistí mucho cuando fui diputada federal en la importancia de tener una comparecencia con la secretaria Rocío Nále, quien no fue, lleva cuatro años sin ir al Congreso. O sea, no tiene diálogo con los representantes populares. Octavio Romero fue en un par de ocasiones, se comprometió a tener una mesa de trabajo con representantes populares, federales y locales, institutos de transparencia, organizaciones civiles. Tampoco lo hicieron. Pero, ¿por qué es importante el diálogo con la autoridad? ¿Por qué? Pues para que no se engañe a la gente. Están muy confundidos. La expectativa de la refinería es que procese 340 mil barriles diarios. Pero eso no significa que va a producir 340 mil. A lo más produce el 50%. Entonces, estamos hablando que si hoy consumimos un millón de barriles de gasolina diarios, esta refinería en 2026, que es el mejor escenario para que ya empiece a producir gasolinas, pues va a contribuir apenas en el 10% de la necesidad de combustible en México. Entonces, ¿realmente eso va a solucionar el problema de soberanía energética que se han planteado este gobierno? No lo sé. 10% no me parece que realmente vaya a solucionar un problema. Mucho más inteligente la decisión de comprar Deer Park, que costó una décima parte de lo que está costando la refinería de Dos Bocas. Ahora, si no va a resolver el problema de soberanía energética, que eso es lo global, digo, como tabasqueña, digo, al menos me dejaron algo de inversión en Tabasco. Pero si es inversión, la mayor parte se está yendo en cochupo, corrupción, no se está quedando en Tabasco, porque al final no tenemos infraestructura eléctrica suficiente, carretera, seguridad. Para eso ya está en el primer lugar, en robo. Y un tema que me preocupa muchísimo, la contaminación. A ver, ojo, contaminación Tula. Acaban de sacar un estudio hace una semana que Tula está contaminando, o sea, los riesgos de salud que incluso han llevado a muertes, especialmente menores, es de 100 kilómetros a la redonda de la planta de Tula. Una refinería es sumamente contaminante. Entonces, estamos hablando que los riesgos potenciales de contaminación de Dos Bocas pueden llegar hasta Comalcalco. Estos riesgos ambientales y de salud que vamos a vivir los tabasqueños compensan el poquísimo desarrollo económico y temporal que estamos teniendo. Híjole, son de las cosas que hay que analizar. Por eso el diálogo con las autoridades, si realmente esta era la inversión que requería Tabasco o alguna otra. Y el tema de empleos que tú decías. Mira, obviamente, y lo dije en muchos foros, el tema, durante la construcción iba a ser la mejor derrama económica. Se supone que llegamos a tener hasta 40 mil empleos temporales. Creo que nunca llegamos a esa cifra y no sabemos con certeza cuántos tabasqueños subieron en esa cifra. Yo la pedí, hice más de 200 solicitudes de transparencia. No pudieron contestarme una sola. Y cuando me entregaron algunos documentos, lo hicieron de manera mutilada, testada. La mayoría de los documentos. Pero dicen los expertos que una refinería de esta naturaleza pues no va a tener más que 400 empleos formales. Entonces, este gasto tan importante que yo insisto, pues qué padre que lo tuvimos. Lástima que va a ser un beneficio demasiado temporal y con muchos riesgos ambientales, pues no nos va a generar más que 400 empleos formales de manera permanente, 500 a lo más. El gobierno habla de mil, dos mil. No tienen certeza. ¿Cuándo los vamos a tener? Tampoco sabemos. O sea, si la integración va a durar 18 meses, si el proceso de puesta en marcha otros 12 meses. Pues en el dos mil veintiséis, dos mil veintisiete, no sabemos cómo va a estar la demanda realmente de combustibles porque está cambiando drásticamente en todo el mundo. Hoy un carro eléctrico efectivamente siguen siendo muy caros. Me estaban pasando la información. En lo que estamos escuchando, estoy leyendo, pero me dan muchos mensajes por todos lados. Que el más barato está en trescientos setenta y cinco mil pesos. En este momento, pero la tecnología está avanzando a pasos agigantados. En dos mil veintiséis, no sabemos, digo, yo no me aventaría, no conozco la industria automotriz. Veo las noticias en países desarrollados donde ya, este, pues están prohibiendo la producción de vehículos que consuman gasolina porque hay una conciencia muy fuerte por la protección de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente. Pero bueno, la realidad es que sí hay una caída en la demanda de combustible que perjudica al medio ambiente y que hay un gran auge por proteger a nuestras, pues a la sociedad en general y proteger nuestro mundo. Entonces, pues la verdad es una situación que a mí me preocupa porque está llena de mentiras. Yo le pediría al diputado Oscar que como diputado federal exija que vaya la secretaria, que hable abiertamente con los diputados federales, que hagan mesas abiertas, que nos inviten, que eso es bueno, o sea, abrir el proyecto, que lo conozcamos. Pues creo que va a ser interesantísimo que entre todos podamos ver realmente qué es lo que está pasando adentro de la refinería. Seguimos todavía. ¿Adelante? Por, ¿cómo dicen? Alusiones personales, diputado. Por ilusiones personales. En la campaña. No, este, diputada Soraya, porque yo así la conozco, somos amigos. Mira, mira, Soraya, no es necesario que vaya la secretaria al Congreso, ¿eh? A ver, nosotros fuimos, yo en lo personal, conozco a detalle lo que es la construcción de esta refinería. Nosotros, como diputados federales, de todos los partidos, y aclaro, se hizo una invitación a todos los partidos. No fue el PRI, precisamente, el partido en el que tú estás, no quiso ir a visitar, a tener una explicación de siete horas que tuvimos en el momento, en el sitio de la construcción. Entonces, para mí, yo creo que ahí es donde se muestra el interés. Pero pregúntale a los diputados federales de todos los partidos, fuimos invitados a tener reuniones de trabajo allá. En fin, yo lo que sí creo es que hay que precisar los datos. Se está ahorita teniendo una necesidad de importación de un millón doscientos mil barriles diarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros nos hemos comprometido como cuarta transformación para que en el 23 y cuando mucho, el 24, tengamos esa autosuficiencia. Ese déficit de no construcción, de no modernización, las refinerías que hubo durante prácticamente 40 años, estamos tratando de remediarlo en seis años. Yo creo que eso es muy importante. Dos Bocas sí es fundamental. Va a producir, cuando ya esté en plenitud, trescientos cuarenta mil barriles, y no tengo duda, es el 20% de lo que se requiere para la demanda proyectada. Yo diría que el petróleo va a tener todavía muchos años, muchos años. Me gustaría profundamente, yo fui el impulsor de la legislación ecológica que enrique este país. En el 94, 97, yo fui presidente de la Comisión de Ecológica y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y establecimos la legislación de ahora. Yo tengo la iniciativa propuesta para que se pudiera tener todo lo que es la cuestión de residuos y de impacto petrolero. Yo lo hice, pueden leerlo en el día de los debates del 94, 97, como diputado federal. Yo tengo una preocupación real y pienso, y ahí sí estoy absolutamente de acuerdo con todos, en que debe ser preocupación Tabasco, en un impacto laboral, en un impacto ambiental. Pero ¿saben qué? Tabasco no es una refinería. Tabasco tiene que verse como un estado mucho más amplio. Es un proceso industrial de la refinería que va a ayudar, sí, a Tabasco, pero verdaderamente hay que entenderlo que es una fábrica industrial, nada más que le va a servir al país. Pero no va a resolver el problema del desempleo en Tabasco. No va a resolver el problema ambiental de Tabasco. Lo que decía Emilio, que le dijeron algunos de la salinización, Emilio, te invito a que vayamos a recorrerlo. Te invito, yo fui subsecretario de gobierno con don Enrique González Pedrero. Desde allá, desde allá, desde allá estaba el problema de la salinización y por eso fue el pacto ribereño que ustedes tienen memoria y por eso se creó la CODESPED. La salinización es consecuencia del cambio climático, pero no se está dando solo en la costa de Paraíso, se está dando en Sánchez Magallanes, en Cárdenas, se está dando allá en el bosque, en Frontera, en Centla. Es un problema del calentamiento global que se está salinizando. Mira, la salinización ya nos llegó. Sí, él precisaba que no era de la refinería. Sí, por eso, yo la aclaro de que es parte del calentamiento global. Pero en fin, yo lo que insisto, veamos y vayamos comprobando las cosas y que, ¿saben cuántas auditorías se han hecho para lo que es la cuestión de llevar el control a la fiscalización? 44 auditorías y hay en camino ahorita, siendo por el órgano superior de fiscalización, hay 62 auditorías más. Entonces, bueno, esto es un proceso muy dinámico que ya iremos viendo los resultados. Pero este es uno de los mayores logros que tiene el país, lograr la soberanía y la autosuficiencia energética. Muy bien, gracias, diputado Óscar. Me gustaría dar lectura a algunos de los mensajes. De Paraíso Nova hace un comentario. Es mejor que se gaste el dinero que dicen en la refinería, que se lo lleven unos cuantos. Antes así pensaba, cuando menos este presidente lo invierte en cosas del país. Y si no, no se lo lleva en sus bolsillos, como pasaba en gobiernos anteriores. También Florentino dice, entonces, ¿Para qué inaugurar si la refinería va a tener problemas en su arranque? Es política neoliberal que se haga cuando ya esté en producción. Edison Arellano de Jalpa de Méndez. Saluda a los panelistas, Oscar Cantón, Héctor Peralta, al señor Vázquez y también a la diputada Soraya. Me da gusto el nivel de conocimiento y la capacidad de diálogo y respeto de todos. Cada quien defiende su postura y eso es lo que necesitamos. Diálogo por Tabasco y por su gente. Indira Cristel Zúñiga. Saludos Edison. Saludos Edison. Tenemos positivos en esta gran obra. Terá real activación económica en nuestra región. Por primera vez en la historia jamás de los gobiernos priistas y mucho menos panistas, voltearon a ver a los tabasqueños donde se produce la riqueza llamada petróleo. Yiga, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador luchó y cumplió su palabra de esta magna obra que hará de nuestra tierra, que tenga lo que por derecho nos corresponde en su economía. Dice, estamos otra persona muy contentos en la construcción de la refinería. Es una obra que solventará los empleos en Tabasco, principalmente en Paraíso. Dice el ingeniero Betuel Santos. Leticia Brito de Carne. Felicita a la diputada Soraya en los trabajos legislativos. Mantener a la población informada. Así también Ángel David Ibarra. Otras personas, Rosa Palma Lázaro, que manda saludos desde Huimanguillo a todos. A Óscar Cantón, Claudia Magaña, a Rosa María Lázaro. Gracias, Claudia. Palma, también le manda saludos. Arturo Bedoy, ¿no será que es el tecladista? Bueno, que le dice que... Sí, es de frontera. Que a usted dice que es la persona para gobernar. Bueno, ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Ah, bueno. En otra mesa. Con mucho gusto. Y bueno, también, este... Claudia Magaña, de saludos, diputado Óscar Cantón, preparado y que lucha por el pueblo. Tengo también otra lista de quienes. Están Rubén Gil, Elvia Velázquez, Claudia Magaña, Rosa María Lázaro, Adolfo Emilio Graciela Ramírez, Florentino, Rogelio Betancur, entre otros, que participan también con sus puntos de vista. Diputado Héctor Peralta Grappín. Consideraciones finales. Sí, digo, la consideración final es el reconocimiento de la inversión que estás haciendo en el Estado, lo que genera la derrama, lo bueno. La crítica es el manejo de la información tendenciosa para desviar el interés de la gente en algo que realmente no se está dando. ¿Les invitaron mañana a ustedes, los partidos del PRD? Digo, dame, escuchaba yo ahorita, Óscar, te invito a que vayamos a la refinería, si tenemos dos años esperando que nos inviten. Y no nos han invitado. Pero bueno, somos de ahí. ¿No viene a no? No, no estamos invitados. También entiendo que es una cuestión... Yo te platicaré, diputado. Yo sí estoy invitado, me llamo a diputado federal y como parte de los que supervisamos el gasto público y autorizamos el presupuesto. Sí, claro. Digo, la verdad es que no nos han invitado en ningún momento. Sería bueno, digo, dentro de eso, de que lo hicieran para que nos platicaran. Hubiera sido conveniente que les invitaran. Es correcto. Totalmente de acuerdo. Es el Congreso del Estado. Algunas consideraciones, ¿no? Digo, es importante que no distraigamos en la opinión pública las cuestiones. Yo lo que digo es, esta inauguración del primero de julio es una distracción. No van a inaugurar algo que esté terminado. No está terminado, pero ni siquiera las plantas. O sea, todavía ahí lo vimos ahorita en tus imágenes que son de ayer que todavía están construyendo. Pues, ¿cómo van a inaugurar algo? Hacía mención Óscar a una casa pequeña. ¿Cierto? Tú entras a la casa, la inauguras y tienes algunos problemas y todo, pero ya la estás viviendo. No, aquí estamos llegando a una casa que todavía no la han repellado, que todavía no la han puesto, o sea, nada, pues no la puedes vivir, ¿no? Digo, hay otras consideraciones importantes. Hay seis refinerías, lo comentaban. Esas refinerías están a un 30%, 40% de capacidad porque no se le ha dado mantenimiento. Oye, pues, ¿sabes qué? Esos 8 mil millones de dólares vas a poner al 100% y tenemos dos veces más, tres veces más de lo que se va a refinar en dos bocas. Pero bueno, era un compromiso, como bien decía Emilio, y los compromisos de campaña hay que cumplirlo. Pero no hay que mentirle a la gente. Decir que vamos a tener autosuficiencia el año que entra es una mentira. Así decían con Sembrando Vida que íbamos a ser autosuficientes en los granos. En Sembrando Vida no siembra nadie. Cobran mes con mes, sí, y desgraciadamente cobran los que tienen los ranchos grandes. Los que tienen las dos hectáreas y media lo dividen en 40 y 50, pero nadie siembra maíz, nadie siembra granos, y no somos autosuficientes y seguimos importando el maíz. Digo, así nos dijeron que iban a vender el avión y el avión todavía sigue generando gasto y ahí lo tenemos. Así dijeron que el Felipe Ángeles iba a resolver el problema aeronáutico de la Ciudad de México y del país. Y tenemos un aeropuerto que es un elefante blanco a cinco meses. Yo no sé, digo, ya intentaron de todo para que los vuelos se vayan para allá, pero pues no se va a hacer. Así tenemos el tema de la compra de los medicamentos con los niños con cáncer. Llevan cuatro años diciendo que lo van a comprar, que ya lo van a hacer, que ya lo hicieron, ya le echaron la culpa a Calderón, ya le echaron la culpa a la farmacéutica, ya le echaron la culpa a Medio Mundo, pero no han comprado los medicamentos. Y así tenemos toda una serie de cuestiones. ¿Qué es esto? Una distracción. No van a inaugurar absolutamente nada, no va a arrancar nada. Yo quisiera que, como dice Oscar ahorita, me va a informar mañana, que me diga qué caldera se prendió, qué planta, qué la cogeneración, o si, por ejemplo, ya están los ductos de agua, porque todavía están haciendo las bases para poner los motores. Entonces, a mí me gustaría saber qué prendieron. Lo que van a prender, pues, es la luz del edificio nada más que hicieron, hermano, porque de ahí no hay absolutamente nada. Para mí esto es una distracción y yo creo que el país, independientemente, insisto, de agradecer esta inversión como Estado, de reconocer lo que genera para nosotros y lo que puede generar en el futuro, pero ya dejemos de distraer la atención de la gente y concentrémonos en los problemas de inseguridad, concentrémonos en los problemas de salud, concentrémonos en el problema de educación. Acaban de sacar un decreto, por el amor de Dios, que no se puede reprobar a ningún niño, ni aunque haya faltado todo el año. O sea, es increíble todo para que los números estén bien, pues no se puede gobernar al país con ocurrencias. Necesitamos realmente algo que esté bien planteado, bien planeado y sobre todo que esté bien fundamentado para decir las cosas. Muchas gracias, diputado Héctor Peralta Grappín de la fracción perredista en el Congreso local. Oscar Cantón Cetina, consideraciones finales. Sí, bueno, yo insisto en que el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, orgullosamente, tabasqueño y que debería de llenarnos verdaderamente satisfacción, se está cumpliendo. Con la refinería Olmeca se va a inaugurar, ya lo vuelvo a decir, porque parece ser que el diputado Grappín no me lo entendió seguramente, porque se termina la etapa de planeación de ingeniería, la preparación de sitio y la etapa constructiva. Empieza mañana lo que es la integración, las pruebas y el arranque. El compromiso ha sido que esa refinería produzca en el 2023 y estamos en tiempo, estamos en todas las condiciones para hacerlo, esperemos el 2023. Es un proyecto que valió la pena hacerlo con recursos públicos, no se endeudó al país y además se hizo en el momento oportuno porque es una inversión que ahorita vale el doble. Va el sentido, el objetivo es lograr autosuficiencia energética que va a ayudar a la soberanía energética. Bueno, yo le diría al diputado Grappín que por qué no le dice ellos gobiernan el municipio de Paraíso donde está la refinería de Dos Bocas. Por qué todas estas cosas que ha hablado y que con mucho gusto lo debatimos en cualquier otra instancia tantos temas que hay nacionales pero debatamos el tema del Estado empecemos con el de los municipios yo no he escuchado una sola vez que la presidenta municipal del PRD impugne la refinería con documentos con hechos y sobre todo haga valer lo que la constitución le permite. ¿Por qué no clausura la refinería? ¿Por qué no lo hace? Si hay un impacto ambiental ¿Por qué no ¿Por qué no cumple con su mandato constitucional? No no diputado porque el PRD no tiene argumentos no tiene razones no tiene verdaderamente el apoyo popular para impugnar una refinería de este tamaño entonces por eso ganó paraíso porque tiene el apoyo popular no yo me refiero a nivel nacional estoy hablando para una obra de este tamaño que es una obra federal y entonces ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? ¿y por qué no argumentan todo lo que tiene que ver? porque yo me acuerdo muy bien que lo que están defendiendo ahora la privatización dice Emilio es ¿el caso de la CFE es brutal? por eso quisimos hacer una reforma eléctrica pero los diputados federales del Movimiento Ciudadano del PRD del PRI y del PAN prefirieron apoyar a las empresas extranjeras y no revertir lo que el presidente Peña Nieto por cierto por cierto del PRI en el 2013 hizo lo que Calderón avanzó todas esas privatizaciones le han hecho un enorme daño a este país han hecho enormes fortunas producto de corrupción se está limpiando la vida pública nacional entonces yo estoy de acuerdo y nada más para tu información diputado Grafín Sembrando Vida lee el objetivo y lee que se planteó era para sembrar frutales y forestales no granos se te aclara no granos velo nada más casi todo siempre granos bueno ahora que ha habido una desviación ahí si estoy de acuerdo tenemos que hacer correctamente los programas federales verdad y no de ninguna manera es una distracción hombre esta inauguración debe ser un orgullo de todos los mexicanos debe ser un orgullo de todos los tabasqueños no seamos no regateemos lo que es el producto de tener un presidente tabasqueño por primera vez del sureste y que está tratando de emparejar el desarrollo tan desigual que tiene el país el sur sureste está viviendo su momento de esplendor por Andrés Manuel López Obrador se está tratando de integrar a que con el norte y con el centro tengamos un país equilibrado entonces llenémonos de orgullo no seamos de verdad regateros en lo que no sé si se dice bien esa palabra no regateemos pues para acabar pronto lo que es esta muestra de un tabasqueñismo y de que está cumpliendo sus promesas de campaña por supuesto gracias diputados cargantón Emilio Vázquez mira a una parte de los miembros de la 4T les gusta mucho compararse con los gobiernos de Lula en Brasil y todos estos latinoamericanos y voy a dejar un dato Brasil con Petrobras y Ecopetrol en Colombia eran los dueños de todas las gasolineras y refinerías hace unos años en esos gobiernos de izquierda y hace unos años decidieron vender todo y a los privados y apostar por las energías renovables en estos ejemplos claros de la región donde México comparte mucho pero de todo lo que hablamos aquí la verdad creo que mi generación no está para discusiones efímeras entre lo que no hace el gobierno o si hace el gobierno o lo que se hizo atrás estamos muy hartos de escuchar la palabra neoliberal neoliberal todas las mañanas porque para empezar ni siquiera hay una definición exacta de eso es un discurso popular populista que llena los vacíos demagógicos de este país desde el Palacio Nacional Tabasco sufre desempleo y no de ahorita de hace muchos años de hace muchos gobiernos estatales si no estoy aquí para señalar a personajes que han transitado en varios partidos y que también son corresponsables de eso pero la refinería como bien dice y me da gusto escuchar al diputado Oscar de Morena decir la refinería es un tema industrial y Tabasco es más amplio es lo que por ejemplo vengo diciendo insistiendo y no solo yo muchos más jóvenes tabasqueños que incluso confiaron en el 2018 en Andrés Manuel porque es entendible porque ganó yo no voté por él nunca he votado por él nunca le he creído pero respeto a quienes si lo han hecho a quienes si caminaron con él en su lucha también reconozco su liderazgo que es parte de este país como hay otros liderazgos en el país porque no es el único si somos un país de 120 millones de personas que no se nos olvide somos diversos regionalmente diferentes y no porque hoy haya un presidente tabasqueño estamos todos los tabasqueños obligados a aplaudirle a decirle que todo está bien cuando no coincido con la diputada Soraya lo he platicado en algún momento también lo he expresado así también públicamente es un gobierno que no le gusta la transparencia a este país le gustó muchos años en contra de un sistema político establecido lograr leyes de transparencia romper esa barrera donde el gobierno le rindiera cuentas a cualquier ciudadano que solicitara una información y este gobierno está peleado con eso y te atacan o te bloquean a lo mejor la presidenta municipal de Paraíso no quiere hacer lo que tiene que hacer porque a lo mejor acaba la cárcel como dice el diputado y no y para ese chiste parece chiste pero el presidente es de la mañanera ha atacado a muchos activistas se atacó a los jesuitas otra vez entonces con qué valor con qué valentía tú vas y alzas la mano lo que yo hice por ejemplo pues yo también asumí los riesgos que pueden haber porque ahorita pues a lo mejor el diputado va a decir es que tú no quieres a Tabasco naciste aquí no 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 pero a lo mejor dígalo mejor pero vamos esto 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 es de eso se trata la democracia de eso se trata la libertad de todos los mexicanos que constitucionalmente pues estamos protegidos entonces la refinería es un tema que no va a producir lo que dicen el próximo año 2023 todavía se va a iniciar un proceso de integración que no inicia mañana porque todavía no está construida pero bueno es parte de la demagogia es parte del populismo que tenemos en el gobierno federal inaugurar jardines inaugurar una oficina administrativa ahí han habido notas ya periodísticas de diversos medios nacionales y locales de trabajadores que con temor pues dan una opinión de los que están adentro ahí y como dice el diputado Héctor pues bueno de no haber nada en Tabasco en empleo pues de pronto se empieza a construir y el que te vende grava y empieza pues que bueno o sea esa parte que bueno pero eso no va a ser eterno y todavía viene un proceso después cuando por fin se termine y cuando por fin se produzca algo de que va a pasar con el estado muy bien la diputada Soraya Pérez Munguía con consideraciones finales diputada muchas gracias muchas gracias por la oportunidad de poder debatir sobre este tema definitivamente pues estaremos todos a la expectativa de que pasa mañana o el sábado el día que vayan a inaugurar esto yo coincido no puede iniciar el proceso de integración puesto que no está la licitación del proceso de integración todavía puesto que no están terminadas las fases que van a integrar tampoco está previsto cómo va a llegar el crudo han hablado que va a ser en barcazas en un ducto que durante dos años estuvieron decidiendo si va a haber ducto o no tampoco saben cómo va a salir de la refinería la gasolina y se va a conectar con la demanda en el centro y en norte del país o sea hay muchos claroscuros todavía en el proceso de la refinería entonces será interesante ver qué pasa mañana lo que sí coincido con todos mis compañeros especialmente con el diputado Oscar es que la refinería no es Tabasco y ojalá y así lo hubieran vendido en un principio el problema son la insistencia de engañar a la gente de que el proyecto de la refinería era la gran solución a los problemas de Tabasco y hoy a un día dos días de la inauguración pues seguimos en segundo lugar en desempleo nacional me están haciendo llegar ahorita una pancarta que van a a ponerle mañana al presidente donde dice solicitamos urgentemente que le dé solución a nuestros problemas esto es la gente los habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas del Río de Paraíso no tenemos agua potable presidente apagones diarios de energía eléctrica el sistema de drenaje está colapsado daños de avenidas y calles por paso de vehículos de carga alto índice de inseguridad por robos y asaltos a casa entonces yo insisto la refinería no es Tabasco hay mucho más que hay que atender yo soy una convencida del enorme potencial que tiene nuestro estado tenemos un enorme litoral con una capacidad de producción pesquera impresionante sistemas lagunares que nos deberían estar permitiendo hoy ser primer lugar en producción ostrícola camaronera tenemos una enorme riqueza en nuestro patrimonio en nuestro en nuestro campo pudiéramos ser también como en su momento lo hicimos tenemos una gran potencia ganadera agrícola tenemos riqueza petrolera evidentemente que lejos de sacarle provecho como vemos a otros países que tienen riqueza petrolera y bueno tienen calles perfectas con este concreto hidráulico y aquí pues nuestras carreteras están perdidas no tenemos ni caminos el presupuesto en temas de infraestructura carretera pues es de los mínimos nuestro agua potable salió recién el análisis estamos en los peores niveles de todo el país en el sistema de drenaje estamos en los peores niveles de satisfacción en el sistema de energía eléctrica de todo el país el último lugar tenemos la extensión carretera y ferroviaria de las menos extendidas de todo el país entonces por supuesto que me hubiera encantado ver 500 mil millones de pesos que es el presupuesto de Tabasco de 10 años junto en 3 años y medio en otras prioridades pero bueno bienvenida a la inversión yo coincido de todo corazón espero que mañana haya algo que pronto se empiecen a refinar gasolinas eso no va a significar que la gasolina esté más barata como ya lo mencionamos la gasolina depende de los precios internacionales y en todo caso el que esté cerca de nosotros pues ya es un subsidio que ya pagamos porque nosotros pagamos la refinería nadie más la pagó más que los tabasqueños y los mexicanos pero bueno estaremos muy a la expectativa de lo que sucede creo que aún hay tiempo yo creo que el gobierno tiene que afinar la estrategia del cierre de administración hacia los verdaderos problemas que tiene Tabasco hay gente con capacidad hay gente con amor a Tabasco y creo que entre todos podemos construir el Tabasco que nos merecemos definitivamente muchas gracias Ángel por la oportunidad gracias a usted aprovecho para agradecer de manera infinita su participación su intención de participar en esta mesa junto con también los que están aquí en estos momentos gracias diputada un saludo es la diputada Soraya Pérez y también agradezco al diputado Héctor Peralta Grappin coordinador de la bancada perrista diputado local al diputado Oscar Cantón Cetina diputado federal de Morena y también a Emilio Vázquez es activista y también integrante de Movimiento Ciudad muchas gracias de verdad por la oportunidad de poder platicar y también con la idea no de confrontar sino de conocer también los diferentes puntos de vista se lo explicamos al auditorio no se trata de darle quien tiene la razón y quien no sino escuchar los planteamientos abrir el panorama justamente para tener un conocimiento más amplio muchas gracias de verdad por participar en esta mesa de muchas gracias Ángel y gracias a todas las personas igual son de verdad infinitas las llamadas y mensajes que tenemos me voy a llevar otra hora bueno muchos digámoslo así no son tan inconmensurables es que el diputado Grappin cuida mucho el lenguaje así como cuida la palabra inauguración dice que estuvo leyendo algunos términos por eso entonces nos invitas Oscar invitamos a la refinería gracias y nosotros también llegamos saludos a todo el gran auditorio tabasqueño de verdad gracias a mis compañeros a mis amigos y a la diputada Soraya por esta participación muchas gracias gracias a mis amigos Gracias.